¡Buenas gente! Hoy volvemos a Mount & Blade Warband con el mod Nova Aetas en su versión 5.0. Y seguimos justo donde nos habíamos quedado en el episodio anterior. Recordad que nos habíamos encontrado con un ejército de 347 hombres. Entiendo que con el líder de la Horda Turgun. Y vamos a por ellos. Halmar está siendo asediada. Es verdad que acabábamos de tomarla. Pero lo dicho, no pueden escapar de nosotros. Ríndete o muere. 419 contra 347. Voy a ordenarle a mis muchachos que carguen. Me habéis comentado en vídeos anteriores que... Bueno, el amigo, el compañero José, creo recordar. Dejadme mirar que lo tengo apuntado por aquí. Sí. Efectivamente. Que pusiésemos las tropas, las teníamos más o menos en 500 y pico, 600. Y nos comentaba que igual sería mejor ponerlo en 300. Ahora mismo, en batalla tenemos 170 más 148. Más o menos 300, 300 y un poquito. Y, oye, la verdad es que estamos a unos 30. 30 FPS, 29-30 mínimo. Creo que no está mal. O sea, esperemos a ver en un asedio. Esperemos también a ver en batalla. A ver, no está mal. Ya sabéis que lo ideal serían 60 FPS estables, ¿no? Pero ya sabéis que no está preparado precisamente el Mountain Blade para batallas tan grandes. De hecho, por eso el juego tiene un límite de 150 unidades en batalla. Entonces, todo lo que le sumemos a mayores, pues es rendimiento que perdemos. Desgraciadamente. Yo soy el primer interesado en poder tener, yo que sé, mil tropas en pantalla y que vaya esto fluido de puta madre. Pero bueno, el juego tiene sus limitaciones. Veamos, ya veremos, a lo mejor, a lo mejor, si la civilización humana no se acaba antes de que salga el Mountain Blade Benelord, pues lo mismo nos sorprenden con el límite de unidades en batalla. Veremos, veremos lo que han hecho en todos estos años de desarrollo. El día, el día, el año en que salga el Mountain Blade Benelord, ¿no? Vale, vamos ahí. Entonces, continuamos con estos. Y a ver, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Porque yo diría directamente de volver al desierto y encargarnos de los Rodok. En lo que va a ser una espantosa batalla en el desierto. Digo espantosa porque habéis visto la cantidad de ejércitos que hay en ese desierto. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va la batalla? Porque yo veo aquí... Ah, vale, 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 ahí está. Llega la masa de infantería a limpiar directamente. Es que los Ballesteros han formado una línea y poco más han hecho. Hemos perdido a 13 hombres y nos hemos cargado a casi 300. A lo mejor hay que hacer un segundo asalto. Pero, a ver, está guay. Está guay, creo, este número de tropas. Si hay batallas grandes, habrá algún que otro asalto, pero no será la salvajada que estábamos viviendo con los 150 máximo por batalla. Ahora mismo tiene 62, ¿veis? Esta batalla con el límite que nos trae el juego podrían ser perfectamente 3-4 asaltos. Con este número de tropas en batalla, pues se ha convertido en 2. Que al final es lo que, a mí personalmente, es lo que más me suele molestar con este límite. Bueno, esto y que en un asedio, yo que sé, vais a un asedio contra una guarnición de 2.000 hombres, derrotáis a 500 y cae la guarnición. ¡Qué puta lógica tiene eso! Pues es la lógica de Mountain Blade. A ver, he ordenado a todo el mundo cargar, ¿no? Por si acaso. También os digo que estos 60 hombres, ya solamente el grupo de compañeros debería poder acabar con ellos. Pero que, oye, todo lo que sea mayores... Pero sí, mis propios compañeros deberían de ser suficientes para derrotar a esta pandilla de pintamonas. Hay muchas cosas que me han gustado en este mod, pero lo que de verdad me ha encantado es poder tener a todos los compañeros sin que estén dando por culo, sin que uno se esté metiendo con otro. Y cada 2x3 uno se tiene que ir porque está cabreado con otro, pero se lleva... No, no, no. Eso de las relaciones, de que unos se lleven bien y otros mal, a mí me toca muchísimo la moral. Para mí, cuantos más compañeros, mejor. Ahí estamos. Vale, Horda Turgun se ha escapado. Una pena. Habría sido espectacular poder capturar a esos capullos. ¿Cómo vamos de moral? Por cierto, moral muy alta. Moral muy alta. Lo que no sé es si volver hasta Amerrat nos permitirá conservar la moral tan alta, ¿no? Pero habrá que volver, habrá que volver. Yo diría de volver y declararles la guerra, pero vamos. Sin pensárnoslo un momento. Vamos otra vez a Halmar. A ver quién está aquí tocando la moral. ¿Bajo asedio de quién? De estos pintamonas. Venga, hombre. Vamos al mercado donde ya habíamos comprado todo, claro. Tiene su lógica, ¿no? Pues vamos hasta Durkuba a ver si se ha recargado el mercado y directamente a territorio Rodok. Y si de paso podemos despistar a estos, ya sabéis que si cae algún castillo, si cae alguna ciudad, pues ya nos haremos con ella más adelante. No tenemos prisa. Tened en cuenta que lo que a lo mejor nos ha costado un poquito de conquistar, recién tomada, tiene una guarnición de mierda. Y he llegado a tomar castillos solo con mis compañeros. Guarniciones de 40 o de 50 hombres. Entrar para adentro y reventarlos. A ver si tienen ya comidita y bebida. Bueno, algo de pan, porque seguramente me lo he dejado en mi visita anterior. Esto va a estar complicado. Esto va a estar complicado. Vamos a Amerrat. Sin pensárnoslo, un puto momento. Esto puede ser una liada. Vale, vale. He tenido que asegurarme porque juraría haber leído que ya había caído. Tenemos aquí grandes ejércitos. 148. Otros de 90 por aquí. Madre mía lo que hay dentro de Amerrat. Es verdad, no nos dejaban entrar en el mercado. Bueno, 100, 200, 300, 400. Hay más de mil unidades ahora mismo aquí dentro. No. O sea, definitivamente no. Es que estamos haciendo el ridículo directamente. Claro, es que a ver. Algo tenemos que hacer. Yo lo voy a intentar. Vamos a intentarlo. Lo que pasa es que, claro, antes tenemos que declarar la guerra. Y para ello... Hay aquí 200... Sí, hay un grupo de 200 hombres. Vamos a amenazarle. Prepárate para luchar. Declaramos la guerra. Empezamos en una batalla contra 200 hombres con una superioridad de 2 a 1. Con lo cual vamos a acabar con ellos con un mínimo número de bajas. Es una manera de empezar la guerra un poco guarra, pero nos permite sacar un gran ejército de un plumazo. Derrotarlos en un momento. Voy a esquivar a esa caballería porque eso puede acabar muy mal para mí. A ver si distraemos un poco la línea. Ahí estamos. Y nos hacemos un paseo por las tropas de ataque a distancia. Sobre todo me preocupan enormemente los fusileros. Mosqueteros, fusileros, tropas de armas de fuego principalmente. Ya sabéis que estos nos pueden meter en un lío. Hostia, mira el caballo como me lo han dejado. Pero bueno, ya nuestros compañeros han conseguido llegar aquí. Entonces lo que vamos a hacer es meternos entre líneas, atacar un poco, escapar. Sobre todo intentar esquivar. Vale, vale. Aquí se ha ralentizado bastante. Pero bueno. Intento ser un poco activo. Imagino que se habrá ralentizado porque han debido de aparecer refuerzos. Quiero pensar. De acuerdo. ¿Dónde vas tú tan contento? Ahí está. Ya empieza a haber desertores. De hecho va a haber una estampida y no vamos a poder pararlos a todos. Ni matarlos siquiera. Ahí estamos. No sé si habrá segundo asalto. Yo juraría que no. Queda uno. ¿Dónde narices? Vale, ese ya lo tienen controlado. Nos han escapado unas cuantas unidades. Han huido del campo de batalla, pero... Hemos acabado con un ejército. Efectivamente, el Imperio Calrádico ha declarado la guerra. ¿Y ahora qué? ¿Quién se quiere enfrentar a mí? Esto puede ser una masacre. 380 hombres propios contra 900 enemigos. Nos superan casi en 3 a 1. De hecho empezamos con... Con 100 contra 200. Que sea lo que tenga que ser, amigos. Que los centuriones demuestren de qué pasta están hechos. Y sobre todo recemos para que la mayor parte del enemigo no sea caballería. Ya que esto puede... Puede ser desastroso. Y yo voy a rezar para que no me pillen los lanceros. Recordad que si me pegan un buen lanzazo en el pecho... Se termina la historia para mí. Ahí está. Yo me voy a dedicar a... Corretear por aquí. Corretear por aquí. Distraer caballería, sobre todo. Cargarme a todo fusilero cuanto pueda. Ahí está. Lo que tenemos que hacer es distraer la atención. Al final, una de las cosas más importantes. Distraer la atención. Cuantos más enemigos estén pendientes de nosotros... Menos enemigos estarán pendientes de nuestros hombres. Ya se están empezando a deshacer estas formaciones. Llegan nuevos enemigos. Después de esta batalla, si sobrevivimos... Sí que hay que retirarse. Hay que retirarse. Habrá que ir a por suministros. Le habremos dado un palo importante al reino Rodok. Cargándonos a... A más de mil hombres de sus ejércitos. Y estaremos un paso más cerca de... Capturar su ciudad y su castillo. Que es lo único que tienen. Parece que hay... Tiene esto pinta de retirada. Habrá que aprovechar. Uy... No, no es retirada. Se están reagrupando. Se están reagrupando los cabrones. Mirad la caballería. Me tienen fichado. Todavía tenemos a 70 hombres aquí, eh. De acuerdo. Voy a dejar de... Voy a acercarme un poco más a mis hombres. Sí, creo que... Por aquí... Está la cosa un poco complicada. Me da a mí así la impresión. No, pero... Me ha atascado con mis propios hombres. Ahí está. Les dejamos la caballería a ellos para que se ocupen. Y ahora volvemos. Lamentablemente, el enemigo tiene una gran cantidad de caballería. Caballería pesada, además. Para acabar de fastidiarla. Y esto es lo más temerario que podemos hacer. Cargar contra tropas de armas de fuego. O sea, mirad mi vida. No, 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 eh. Voy a intentar llevarme alguno. Pero... La fiesta para mí... Ha terminado aquí. Lo mismo luego intentamos en siguientes asaltos. Pero... A lo mejor cazar a alguno en caballería. Cazar a alguna caballería enemiga o así, pero... Lo dicho. Hemos perdido 43 hombres, pero el enemigo ha perdido a 300. O sea, al final... Guay, creo yo, eh. Todos aquí. Voy a ordenarle a todos nuestros hombres que formen. Luego ya les ordenaré cargar. Creo que es lo más inteligente que podemos hacer ahora mismo. A ver. Tienen tantas tropas que va a... Después de este habrá otro asalto. Con lo cual, si podemos evitarlo... Toda tropa que huya del combate... Estoy casi seguro de que pueden volver a atacarnos. Entonces hay que evitarlo dentro de lo posible. De acuerdo. Que mantengan un poco las líneas hasta acabar con la caballería enemiga. Y ahora sí. Ahora que carguen. Además, fijaos que ahora van a cargar... Casi, casi en formación. Van desplegados. Con lo cual, el enemigo va a tener bastantes problemas. Y veo que tengo por aquí unos cuantos rodeleros. Que algo de pupa también hacen con sus armas de fuego. Vale. El enemigo ya está en el borde del mapa. Con lo cual, retirarse... Les va a ser bastante fácil. Haremos lo que se pueda. Haremos lo que se pueda. Ojalá. Ojalá pudiésemos acabar con todos directamente. Pero... ¿Qué queréis que os diga? Ya nuestros muchachos se encargan a partir de aquí. Yo con la vida que tengo no me voy a arriesgar a que ahora me metan un tiro. Y me tiren del caballo. Aunque creo que si me escupen, ya me matan. Pero bueno. Estamos hablando que de un ejército de 900 hombres. Hemos acabado con casi 400. Porque ya os digo que ahora mismo estoy dudando de si los vencidos se unirán al siguiente asalto o no. Los que han huido del campo de batalla. En cuanto a nosotros, por 400 hemos perdido a... Hostia, es que los heridos también cuentan para los siguientes asaltos, eh. No sé yo, eh. Está la cosa... Está la cosa muy mala. Está la cosa muy mala. Hemos perdido cerca de la mitad de nuestros hombres, entre heridos y muertos. Siguiente asalto. Tenemos 225 contra 486. No os niego que ha sido una batalla... He atacado porque estábamos muy bajos de recursos. Nos estamos quedando sin recursos. Pero realmente no ha sido una... No ha sido la decisión más inteligente del episodio. Ni de la serie tampoco. Pero bueno, de vez en cuando también hay que jugársela. Vale, me persigue uno de caballería. Lo voy a meter por aquí con mis muchachos. Ya veis que muchos de ellos... Muchos de ellos ya acaban aquí. Ya los desmontan. Bueno, hasta la caballería de élite cae ante nuestros rodeleros. Pero es lógico. A ver, si te metes con un puto caballo, por muy blindado que estés... Si te metes en medio de una masa de infantería... Además, podríamos considerar a estos rodeleros como infantería pesada. ¿Por qué? No me jodas. Además, con pistolas. Por favor. Es un suicidio directamente. Bueno, allá van nuestras tropas. Han caído ya 80 enemigos. No me lo creo. Sí, han caído ya 80 enemigos. Y ahora la masa de infantería... Choca contra... Justo donde aparecen los refuerzos. Están ahora mismo apareciendo los refuerzos. Hostia. Como para jugársela. Me retiro. Y que se encarguen mis muchachos. Me retiro. Justo ha aparecido los refuerzos enemigos... Delante de la masa de infantería aliada. O sea, nuestros hombres... Los han pillado recién saliditos del horno. Joder. No me falles estas. Ahí. Vale, vamos a intentar cazar... A estas tropas de caballería. O a estos que intentan huir del combate. Por lo que sea... Vale, llegan refuerzos propios... Y vienen calentitos, eh. Hostia, los tíos vienen calentitos. Parece que hay una retirada general... Porque aquí hay mucha unidad... Intentando huir, eh. Sí, 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 sí. O sea, los hemos reventado. Imagino por la... Por la cantidad de rodeleros... Que estoy viendo en combate... Que han tenido algo que ver, quizás, eh. Los rodeleros que aquí había. Y también, claro está... Que lo mismo las tropas de élite... Han caído en el primer asalto. Ahora ya tenemos un combate... Bastante más nivelado. Vamos... 154 contra 147. Sé que al final... Lo hemos hecho muy bien... Pero tampoco os creáis que vamos a... A ganar esta batalla... Muy sobrados, eh. Aparte de que después de la misma... Tenemos que volver a... Tenemos que ir a alguna de nuestras fortalezas... Dejar allí a nuestros hombres... Y partir a por recursos. Necesitamos... Urgentemente comida y bebida. El reino Rodoc... Va a resultar ser un... Hueso duro de roer, eh. Porque, claro... Es un reino pequeñito ahora mismo... Pero tienen muchos ejércitos intactos. Ahora menos. Ahora van a tener a mil... Mil y pico hombres menos. Pero aún tienen unos cuantos ejércitos. De hecho, nos podrían asediar... Alguna ciudad o fortaleza. Después de... Mientras yo voy a por recursos... Ellos se podrían hacer... Con alguna ciudad o fortaleza. Veremos cómo acaba esto. Bueno, han sido un despliegue bastante interesante en esta batalla. Sobre todo por el hecho de que a nosotros nos cubre una duna. O sea, esas tropas de fuego... Esos arcabuceros y esos mosqueteros... No han podido disparar casi hasta tenerlos encima. Vale, quedan 70 enemigos. Yo creo que me la voy a jugar. Si me derriban, recordad que la batalla va a continuar y mis muchachos tienen que ser... Capaces sobradamente de acabar con estas mierdas. Ya, se me ha escapado este. Bueno, las últimas unidades del enemigo intentan huir del combate. Intentan y lo consiguen, pero bueno. Con esto ha sido una batalla bastante dura. Y además, capturamos al Visconte Timbau. Y hemos derrotado a 5 ejércitos. No está nada mal. Pero eso sí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí que nos revientan. Vamos al castillo... Bueno, al castillo Durrin. Voy a dejar a mis muchachos directamente en el castillo Durrin. Ya no me acuerdo de si había dejado tropas suficientes aquí o no. No, de hecho... Ah, vale. El castillo Durrin era de uno de mis lords. Al castillo Samarra, entonces. Voy a dejar a mis muchachos en el castillo Samarra. Desde donde partirá la invasión a Amerat. Y, de hecho, podría atacar directamente de Sharwa. Atacar el castillo Bardak. Luego, pasar por Amerat. Y ya directamente salir de aquí. O sea, si borramos al reino Rodok, podremos continuar nuestra campaña. Y no había puesto tropas a entrenar. Perfecto. Ya vamos a ir colocando unos rodeleros. Habíamos dejado centuriones aquí. Perfecto. Pues vamos a dejar más centuriones. Más rodeleros. Y los caballeros nobles casi me los voy a traer yo. Ah, es verdad. Que teníamos al Visconte Timbau. ¿Qué tal, Visconte? Habéis cometido alta traición. Y debéis pagar con vuestra vida. ¡Hala! Un Lord menos. Vamos a intentar ahora pasar con 19 hombres. No sé por qué voy por aquí, la verdad. Ah, para echarle un vistazo al castillo Sharwa. A ver dónde tenemos nuestras tropas. De qué tropas disponemos. Muy importante. Pero poco más vamos a hacer en este vídeo. Simplemente vamos a planificar cómo continuar en el siguiente episodio. Y luego yo iré a por recursos. Porque necesito tanto comida. Bueno, comida tengo bastante pan. Pero estoy muy escaso de bebida. Tenemos aquí un Lord con 189. Quería echarle un vista. ¡La madre que me! Pero ¿cuánta gente tienen ahí? Hay una guarnición. Vale, atentos a esto. Hay una puñetera guarnición de casi 2.000 hombres. A mí me lo vais a perdonar. O sea, ya sé que tenemos ya un número de tropas en batalla. Bastante bueno. Pero creo que con el número de tropas en batalla que tenemos ahora mismo. La toma del castillo Bardak va a saber a poco. Yo no creo que con el número de tropas que tenemos en batalla ahora mismo. Puedan luchar esos casi 2.000 hombres. Más cuando vengamos si hay algún Lord dentro. Así que lo que voy a hacer después de este episodio es aumentar el número de tropas. Voy a poner el número de tropas que teníamos en el episodio anterior. O sea, unos 600 o así. Y me imagino que si bien no van a luchar, igual no van a luchar todos, si van a luchar la mayoría. A ver, no voy a poner más tropas. No voy a poner ahora 1.000 tropas en pantalla. Porque esto iba a avanzar a FPS. Iba a ir a fotogramas directamente, ¿no? Madre de Dios, pero... 1996. Esta gente se ha estado preparando. No podemos decir que no se hayan estado preparando. Vamos a enfrentarnos a una guarnición de casi 2.000 hombres. ¿Con qué? Os estaréis preguntando. Vamos a ver qué tenemos en el castillo Sharwa. Tenemos 1.930 rodeleros. 300 caballeros nobles. ¿Qué más tenemos? Lanceros del Imperio Calrádico. Principalmente vamos a ir con un gran ejército de rodeleros. Me voy a llevar todo lo que pueda. Bueno, no. No me puedo llevar todo lo que pueda. Dejaré a los Tenientes Rodoc como guarnición. Y me llevaré todo lo que aquí hay. Todo lo que en este castillo hay. Todo esto vamos a utilizarlo para asaltar el castillo Bardak. Que lo cual, ahora que lo pienso, espero, deseo profundamente y espero, que no necesitemos torre de asedio. En caso de no necesitarla, yo creo que vamos a poder tomar el reino Rodoc, capturándole el castillo Bardak e inmediatamente yéndonos a por Amerrad. Yo creo que un ejército de rodeleros es más que suficiente. Y más todas las tropas que tenemos aquí es más que suficiente para barrer de un plumazo el castillo y la ciudad de Amerrad. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo vídeo. Lo dicho, este es el número de tropas. El que teníamos en este vídeo es el número de tropas con el que terminaremos la serie. Pero me vais a permitir, en circunstancias extremas como esta, un castillo con 2.000 de guarnición, vamos a aumentar el número de tropas máxima solo para poder entrar aquí. Nos vamos a cagar directamente. Y el rendimiento se va a asustar, se va a acojonar muy fuerte. En fin, lo dicho, yo lo dejo por aquí, voy a ir pillando unos cuantos suministros para empezar el próximo vídeo ya con todo preparado para asaltar el castillo Bardak y la ciudad de Amerrad. En fin, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!